Y vuelven los grandes de la chicha, un grupo infinito de cables Entiendo y llorando estoy, desde que te alejaste de mi vida Esperando tu regreso vivo, recordando tus caricias, vida mía Y yo no puedo vivir sin tu mujer, siempre amalgado con mis penas te esperaré Solo espero volver a sentir tu querer, que te permiten mis penas y tristeza En las cantinas te esperaré, tomando un trago yo lloraré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas te olvidaré En las cantinas yo viviré, tomando un trago yo lloraré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo moriré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo moriré Supriendo y llorando estoy, desde que te alejaste de mi vida Esperando tu regreso vivo, recordando tus caricias, vida mía Y yo no puedo vivir sin tu mujer, siempre amalgado con mis penas te esperaré Solo espero volver a sentir tu querer, que te permiten mis penas y tristeza En las cantinas te esperaré, tomando un trago yo lloraré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo olvidaré En las cantinas yo viviré, tomando un trago yo soñaré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo moriré En las cantinas te esperaré, tomando un trago yo lloraré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo olvidaré En las cantinas yo viviré, tomando un trago yo soñaré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo moriré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo moriré Y si no vuelves a mi vida, en las cantinas yo moriré